Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas un día más, aquí estamos dispuestos y con todo preparado, o casi con todo preparado, nunca debemos decir con todo, porque siempre ya sabemos que hay flequillos, pero bueno, nosotros lo tenemos casi controlado el día de hoy, vamos a comenzar rápidamente, ya saben ustedes que atrás queda ya otra fiesta en el calendario, el carnaval, que ya es historia en la ciudad de Córdoba, ya hemos pasado carnaval, ahora en qué vamos a pensar, bueno, también ha venido el carnaval con el día de los enamorados y se ha solapado una fiesta con la otra, por lo cual ha sido un fin de semana intenso, bueno, pues la intensidad está a la vuelta de la esquina, porque ya saben ustedes que viene la Semana Santa y ya se divisa, estamos ya a menos de 40 días de que comience la Semana Santa, Semana Santa del 2016, nosotros no vamos a hablar de Semana Santa en nuestras entrevistas de hoy, en la primera entrevista vamos a hablar de moda y esto sí viene bien para pensar qué nos vamos a poner en Semana Santa, consejos, recomendaciones que nos va a dar nuestro primer invitado Miguel Yuste, don Miguel, muy buenas. Hola José, buenas. Estamos ya con la mirada puesta en Semana Santa. La mirada en Semana Santa con la primavera, el cambio de vestuario y de indumentaria y en todo eso, que es un ciclo, que todos los años tenemos lo mismo. Siempre pensamos qué nos vamos a poner, qué me voy a comprar para Semana Santa, qué se va a llevar, qué no se va a llevar, porque cada temporada la moda se reinventa y se reinventa precisamente para mover el mercado, porque si la moda se estancara, las grandes firmas morirían. No, es un ciclo que realmente no para nunca. Se reinventa constantemente precisamente para eso, para volver al principio y que el ciclo continúe. Una vez que se ha caducado el ciclo ese, vuelve a empezar de nuevo para que todo se inicie. ¿Cómo sí? ¿Tú crees que ya está todo inventado, Miguel, en la moda? Yo creo que sí, que está casi todo. Ya es mezclar, ¿no? Algo de los 60, algo con los 80. Exactamente. Tirar de archivos, cambios de colores, nuevas coordinaciones de colores. Tejidos, ¿no? Tejidos, diferentes materias, acoplarlas a diferentes prendas y todo eso es lo que hace que la moda siga siendo moda. Ese reinvento de lo que es el diseño y la prenda en sí. Porque la moda nos tenemos que remontar a cientos de años hacia atrás. A la moda desde que el hombre empezó a vestirse, la prehistoria. El hombre empezó a vestirse y inconscientemente ya fue creando moda. No moda como la palabra, como la entendemos hoy día, sino como la necesidad de cubrirse el cuerpo, que era la que por cuestiones climatológicas tuvo que cubrirse el cuerpo. Entonces, ahí inconscientemente se empezó a crear. Cuando empezó a tener menos vello en el cuerpo, porque pensábamos que era más muy vello. Cuando fue la evolución, fue quitándole vello al hombre y se fue haciendo homo sapi. Bueno, ¿qué pasará dentro de 10.000 años? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. No vamos a pensar. Ojalá lo viésemos. No se sabe ni con lo que va a pasar dentro de cinco años. Ni con lo que va a pasar mañana, por ejemplo. Bueno, Miguel, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a hacer otro repaso. Quizás la segunda parte de lo que hicimos el otro día. ¿Recordemos? Recordamos que el programa anterior lo que hicimos fue ponernos en situación de lo que era la forma, dando unos breves consejos para el bien vestir del caballero, la prenda de caballero, el traje de caballero. Entonces, hoy lo que traemos es esa continuación un poco más de ampliación de lo que es la vestimenta también femenina. Y también vamos a ver cómo el drop femenino influye también en las proporciones de la prenda de señora. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, pues ahí está, ¿no? Una mirada a la moda. El canon. Pues el canon, ahora mismo, la introducción que hacemos para los femeninos, el canon es la medida que se tiene para medir algo, ¿no? La parte proporcional del objeto para medirlo, ¿no? Y aunque parezca paradójico, ya 3.000, 4.000 años antes de Cristo, se encontraron vestigios de esta información en una pirámide de Menfi, y la primera ciudad de Egipto. Es decir, que inconscientemente, todo esto que se va descubriendo en este tiempo, en la antigüedad, lo va aplicando el hombre, los conocimientos, a través de los años. En la segunda imagen que tenemos... Vamos a pasar a la otra. Es decir, que hace 3.000 millones de años ya había diferencia... Ya había datos en la proporción, en el canon, en el que el hombre lo aplicaba tanto a la indumentaria como a los edificios y a toda la medida aplicable que tenía que... La pirámide tiene una medida que es básica, que está comprobada, que es una medida exacta que se equivale a... Hay una proporción en todas ellas, en todas las pirámides. Y en esa medida se basa lo mismo que en el canon, tanto de belleza femenina como en los dibujos de las pirámides en Egipto, van en una proporción. Los egipcios tenían el puño como canon de medida para la figura humana. A través de ahí lo aplicaban en las pinturas y hallaban una proporcionalidad. Eso nos ha traído a estos años a que la antropometría nos ha dado un poco más de conocimiento, bastante más desconocimiento. Estos conocimientos, la antropometría nos da porque ya con todos estos años que se lleva de investigación y de conocimiento, nos ha dado la medida exacta o la forma de hallar la medida para el vestuario que se puede aplicar en la ergonomía, en la biomecánica, en la arquitectura, en todos los lugares donde el hombre habita o domina está aplicada la antropometría. ¿Y luego existe una diferencia entre el hombre y la mujer de toda la vida? Existe, es diferente porque en el hombre la diferencia es pecho y cintura y la de la mujer, el drog que se aplica, que ahora lo veremos posteriormente, el que se aplica es la diferencia que hay entre cadera y pecho, que es distinta. Porque la proporción de la mujer en la cadera siempre es más voluminosa, como veremos, que el pecho, en un cano equilibrado. Hablamos siempre de generalidades, ¿no? Sí, por supuesto. Pero evidentemente, si hay hombres que también tienen una antropometría más similar a la mujer y viceversa. Acuérdate que hablábamos de los tipos, el estomorfo, el esomorfo y el mesomorfo, ¿no? Pues en la mujer pasa lo mismo. Solamente, acuérdate que el estudio que hicimos referencia en el programa anterior, el estudio que había hecho el Ministerio de Sanidad y Consumo, pues se había gastado ese importe, que lo comentamos, pues solamente había estudiado tres figuras, que era el de Diábolo, el rectángulo y otros. Tres tipos de... Y campana. Y campana, exacto. La campana, Diábolo y... Pero hay más figuras. Solamente que el estudio se basó en estas tres figuras, nada más. Y todos estos datos, como te comentaba, para no adelantarnos a la proyección, todo esto, el estudio de esta ciencia de la antropometría nos sirve para hacernos más fácil la vida diaria. Si compramos una silla, está ergonómicamente diseñada en proporción a la utilidad que se le vaya a dar. Y en relación al hombre, o a los individuos que lo van a usar. La biomecánica, tan importante hoy día en la medicina, en la que se amplía y se adapta en una simple prótesis de cadera, de rodilla, de cualquier cosa, la biomecánica está aplicada también ahí. Todos esos datos nos salen de la antropometría, de esa medición que es la que nos da las bases para realizar el diseño. Y si pasamos a la siguiente imagen, el culpable de todas estas consecuencias, de todo lo que estamos hablando, de esta ciencia, tenemos a Adolf Lambert J. Kessler. Este hombre fue un matemático belga que introdujo la antropometría en todas estas disciplinas, en la que, a través de los años, lo fue consiguiendo hasta publicar en 1870 su estudio de la antropometría, un libro en el que recoge todos los tipos de cuerpos que hay y basándose en las medidas y en las proporciones del hombre. Del hombre, pero es situado en lugar, porque cada individuo puede tener un tipo de morfología, pero luego, según en el lugar donde se desarrolle, tiene condicionantes. Y todo esto lo estudió Keteler. Sí, de ahí los latinos son más bajitos, los europeos, norte de Europa... El calor, el clima, influye también. Influye, ¿no? A la hora del desarrollo. Todo eso va influyendo en la configuración humana. Y este señor, pues lo único que hizo fue toda su vida estudiar, lo único que hizo, no, perdón, está mal expresado eso, una de tantas cosas que hizo, que estudió, fue concretar las bases para esta antropometría, que fue la que dio el salto en el siglo XIX, para principios del XX, para el resultado que ahora mismo se tiene, de cada... habrá más conocimiento todavía, porque hay aparatos que miden muchísimo mejor que él no contaba con ellos, y lo tenía. Bueno, pues vivió, este señor vivió, por lo que estamos viendo, para ser de aquella época. Sí, 77 años. Sabemos que, bueno, que ahora parece que hemos aumentado... 77 años. ...los años de existencia, ¿no? Sí, no, no, parece que sí, que además es bueno que las personas inteligentes tengan una vida longeva para que todo su saber lo deje al hombre, al conocimiento de las próximas generaciones. Pasamos a la siguiente imagen, Miguel. La siguiente imagen, sí. Aquí ya entramos de lleno lo que es el drog femenino. Lo mismo, ya empezamos a comparar con el drog masculino del programa anterior. En el programa anterior vimos el drog masculino, en el que la diferencia era del pecho y la cintura para aplicar la medida de una chaqueta, por ejemplo, en un traje. Pero en la mujer, las referencias que se toma, el drog que se tiene como referencia es la diferencia entre el busto y la cadera. Es decir, que tenemos también como en caballero, el drog positivo y el drog negativo. En este caso, la señora tendría que irse, según su constitución, para comprarse una prenda, tendría que irse a lo que es la parte más voluminosa de su cuerpo para elegir la prenda. ¿Por qué? Porque no le quedaría bien según y cómo ella se quisiese ver. Porque si es un drog negativo, que puede ser menos de cadera, menos cadera que de pecho, pues la prenda no le quedaría bien. Entonces, esta persona tendría que escoger la prenda que le vaya a la parte más voluminosa que tenga. ¿Qué es el pecho? Elegiría la prenda de pecho. ¿Qué es la cadera? Tendría que elegir la prenda que le viniese bien a la cadera. Y luego, el posible arreglo, que es el que tiene que realizar. Algunas llevan demasiado ajustada la cadera y luego pasa lo que pasa. Y otras, demasiado estrecho el pecho y se salen las partes altas del pecho. Entonces, ahí podemos comprobar, en una simple mirada, que el cuerpo, esa pequeña diferencia, pues se delata en lo que es la vestimenta. Está claro. No es que se vea feo, solamente que a veces, cuando pasa la medida de la normalidad, pues ya se ve feo. No es que se vea feo, pero que puede ser una forma de indicarnos que una prenda no nos queda bien. Ese es el drog femenino. Y esto, pues, en esta lámina, lo que vemos, que lo comentamos también en el programa anterior, era la evolución que tiene el ser humano a la hora de crecer, el crecimiento y el de crecer conforme a los años. Nos vamos fijando que las tallas pequeñas tienen una altura y una configuración. Y a partir de los 48 vamos menguando ya. Claro, vamos menguando, fisiológicamente vamos reduciendo estatura, que parezca que no, pero si nos fijamos en un mínimo detalle, cada dos años, a partir de cierta edad, cada año, cada dos años y algo, cuando cambiamos de temporada, nos probamos la ropa de las temporadas anteriores y notaremos que o no han quedado anchos o no han quedado largos, por ejemplo, los pantalones, o que la chaqueta se nos queda un poquito más amplia o más larga de lo que pensábamos o de lo que recordábamos que nos quedaba. Todo esto es consecuencia de esta evolución que tenemos a lo largo de los años. Yo creo que todo el mundo es consciente de que esto le ocurre. Y por eso vemos en la calle, que no hay nada más que observar un poco, que hay personas que tienen, no por gusto ni por moda, sino por dejadeo o por no interesarle en arreglar las prendas, pues vemos excesivamente caídos los pantalones, en este caso caen lo que más se nota. O la chaqueta demasiado larga, pero la chaqueta a lo mejor tapa más este detalle, pero el pantalón es mucho más significativo porque se nos abolsa más en el zapato. Esto es signo de que en estos años, dos años o un año y medio, según la constitución de cada persona, bajamos, menguamos la altura. ¿Cuánta altura podemos menguar? ¿A partir de los 50? Yo incluso de antes, 4 o 5 centímetros, 4 o 5, depende de la constitución de la persona. Pero si esa persona a lo mejor ha tenido una vida activa, deportiva, ha tenido una actividad física importante, lo mismo no reduce tanto, pero quien realmente no tenga ese ejercicio, no tenga ese metabolismo, todo eso va en proceso porque son componentes que influyen a la hora de producirse todo esto. Pero de todas formas, en un simple patronaje, y todos los técnicos en confesión estarán de acuerdo conmigo, que cuando se realizan distintas tallas, según las tallas que tú quieras desarrollar el modelo, tienes que darle unas proporciones u otras. Es decir, si yo quiero hacer un modelo, una prenda, que va desde la talla 46 a la 52, o 48 a la 52, las proporciones que le tengo que dar, siendo la misma talla, le tengo que dar diferentes proporciones, tanto a la cadera, al largo de talla, a la caída de hombro, al largo de manga, porque todo va evolucionando hacia abajo, según vamos viendo el dibujo. Bueno, esa es la evolución del paso de los años de las personas. Y aquí pues tenemos otra vez esta tabla de drop, el drop femenino, que es la diferencia que aplicamos lo mismo. Cuando un drop es negativo, menos dos, indica un perímetro de cadera con dos centímetros menos que el de busto. Esto es lo que te comentaba antes. Y cuando el drop es positivo, es porque la cadera son la medida de dos o cuatro centímetros más que el pecho. Que esta es la que se aconseja a la persona que tenga más caderas que pecho. El drop positivo y el drop negativo es el que tiene menos caderas. Bueno, pues esa es la mirada a la moda. Y luego está el drop, que es el drop cero, tanto positivo como negativo, que sería la silueta más o menos perfecta, que es igual a anchura de cadera que de pecho. Que ese sería el diábolo. El diábolo. O el reloj de arena también. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí tenemos un prototipo de lo que sería una belleza general, de una línea general a la hora de hacer un patronaje. Esta proporción lo que nos indica es el canon que hay establecido para la hora de fabricar. O a la hora de aplicar un patrón general, ¿no? Para no complicarte mucho la vida a la hora de realizar patrones y a la hora de confesionar. Se dice, se supone o se cree que el cuerpo femenino tiene dos anchuras de hombro, de extremo a extremo de hombro, lo que es el ancho de cara, ¿no? Igual de cadera. ¿Eso sería una proporción...? Equilibrada. Equilibrada. Pero equilibrada, entre comillas. Porque si nos fijamos, tiene que ser... En esto estaría muy bien aplicada esta teoría en estos supermodelos que están rellenas, no anorésicas ni extremadas en la delgadera. Habría que tener una determinada cintura, una determinada medida. Claro, claro. Una proporción, que es la que se habla. Entonces, le quedaría perfecta la prenda que se hiciese con la proporción que es la del mesoformo, el prototipo. ¿Por qué? Porque tiene el mismo pecho que tiene cadera. Y entonces, aquí no había problema de patronaje. Aquí toda la persona que tuviese esa constitución iría a probarse la prenda y le quedaría perfecta. Pero claro, luego estamos diferentes tipos morfológicos y esos son los que hacen la variedad y la amplitud de patronaje y de prendas en el sector textil. Pero esto es, dijéramos, un prototipo ideal, ¿no? Y si pasamos a la siguiente imagen... Bueno, ahí vemos. Aquí, en el estudio que hizo el Ministerio de Consumo, solamente se basó en tres... El famoso estudio millonario. Exactamente. Solamente se basó en tres tipos, pero en tres tipos que sí, que son lógicos, pero si la persona que se dedica y lo entiende, me entenderá perfectamente porque eso es lo que se tiene a diario con su clientela, la persona que se dedica a la medida habrá comprobado que, como mínimo, tiene estos cinco prototipos de mujer, que es el tipo normal, que es el primero, el de arena... El rol de arena sería el estándar, ¿no? Sí, sería el estándar con matices, ¿no? Porque normalmente para eso hay que tener una silueta muy, muy, muy adecuada, muy estable. Pero luego tenemos otras configuraciones, como es el triángulo, el triángulo invertido, Sí, la mujer que es más ancha de caderas y la mujer que es más ancha de caderas. Exactamente, que la hay, que la hay. Entonces, en esta segunda imagen, que es el triángulo, se tendría que ir a comprar una prenda al ancho de la cadera. ¿Qué requieren estas figuras? Pues claro, aquí está ya el conocimiento a la hora de comprarse prendas. Decidirse o elegir dos prendas separadas, la parte de arriba y la parte de abajo, porque compraría el pantalón, la talla que necesita, pero la parte de arriba haría independiente. Sí, no correspondería, claro. Utilizaría normalmente para la ropa de vestir, sería las dos prendas una elección bastante acertada. En una sola prenda, un vestido, por ejemplo, pues se tendría que elegir lo que es la parte de la cadera, que es la mancha. El siguiente, el tercero empezando por la izquierda, tendríamos lo que es el triángulo invertido. ¿Qué ocurre aquí? Porque esta persona tendría que hacer lo mismo. Si elige una prenda entera, a la entera me refiero a un vestido, tendría que elegir la talla que corresponde... No, a la talla que corresponde al pecho. Al pecho. Al pecho. Entonces, esta forma, esta anchura es la que ella tenía que elegir. ¿Cómo? Con el consiguiente luego arreglo de cadera, adaptárselo al cuerpo, que eso ya entraría, ya esa opción entraría en el probador, ¿no? Y la opción del cliente y del vendedor. Y la siguiente, la cuarta, empezando por la izquierda también, pues ese sería el resto. Ese resto no tendría problema, siempre y cuando la cintura le diese la anchura que tiene la prenda. No tendría nada. Este sería el estomorfo, ¿no? Este sería el delgadito, o la delgadita, que le cae todo bien, le queda un poquito ancho en la cintura, pero bueno, va estupendamente y la prenda le cae muy bien, que no tiene ningún tipo de problema. Y luego, la quinta y última, pues estas personas, pues ya tienen que tener un cuidado a la hora de elegir. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente, fabricantes que empezaron a fabricar para este tipo de personas, pues acertaron tanto y dieron posibilidad de tener prendas en el mercado a toda la persona que tiene una talla, pues dijéramos, un poquito más grande que los prototipos anteriores que hemos descrito. Y ese es el mercado que ahora mismo está, ya lleva tiempo, pues muy consolidado y con unas prendas muy de moda para la gente joven, que realmente lo necesita y que son juveniles, cosa que hace años esto pues no ocurría. Bueno, pues en casa seguramente estarán viendo esta ilustración, esta imagen y están pensando, pues yo soy triangular, rectangular, reloj de arena, oval. Bueno, pues esas son las medidas que los fabricantes de ropa utilizan a la hora de confeccionar la moda que nos ponemos hoy por hoy. Debería de usarse. No todo el mundo hace esto, porque ya comentaba en el programa anterior, que el hacer estas prendas para estos cinco prototipos de mujer es muy costoso. Es muy costoso. Un patrón estándar y... Uno o dos se puede hacer, máximo tres, pero no mucho. Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, aquí ya tenemos todos estos conocimientos y estos pequeños detalles que hemos dado muy reducidamente respecto a la técnica del diseño del diseño y de la moda, pues aquí están aplicados en la confesión, se aplican y por supuesto el tener todos esos conocimientos nos da posibilidades de realizar estos diseños tan espectaculares que traemos aquí que son obras de un giblartrareño que es español que desgraciadamente ya no está activo que es John Galeano tuvo un problema no sé si intencionado por las personas que le rodeaban, el caso es que cayó en desgracia por hacer unos comentarios desafortunados en un sitio inadecuado y cayó el tema de su profesión en un olvido y en un decaimiento, en un declive. Pero tenemos aquí una de las temporadas que fue para él muy espectacular que las dedicó a Egipto y aquí se aplican los volúmenes de todos estos conocimientos que estamos hablando. Cuando se tiene, entonces le dedicó una serie, cada temporada le dedicaba a heroínas, a determinadas culturas que él dominaba, domina todo este tipo de volúmen, estas formas fractales que realmente sabe desarrollar. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. La siguiente imagen también de él. Fíjate, José, la parte de la derecha, qué volumen, qué equilibrio, qué espectacular es el diseño ese. Está el de la derecha para mi gusto, más que el de la izquierda, pero fíjate qué presentación en pasarela de estos diseños que son espectaculares. En la segunda, en la siguiente también, tenemos diseños de él. En la siguiente, también fíjate, esos volúmenes, si no se tiene conocimiento de todo lo que hemos comentado, esos volúmenes no se pueden dar. No se puede hacer esto. Se puede hacer, pero... Iría desproporcionado, a lo mejor. Se haría de otra forma, pero para hacerlo técnicamente, para esto, hay que tener una serie de conocimientos y aplicarlos, porque piensa que estamos... El diseñador lo que trabaja es sobre plano, no ve volúmenes. Los volúmenes se los tiene que imaginar y esos volúmenes, cuando el diseño se ha creado, es cuando realmente ves si te has equivocado o has acertado a la hora del diseño. Tienes que tener en cuenta tanto el diseño como la materia que usas, porque imagínate, para mantener este modelo del lado derecho, pues la estructura que tiene que tener el equilibrio para soportarlo. Todo esto es técnica. Todos estos diseños que este señor en este tipo de pasarelas aplicaba, pues son técnicas muy, muy complicadas, pero conseguía unos resultados impresionantes, magníficos, dignos de un profesional como es él. La siguiente imagen, creo que también es de John Galeano. imagínate, todo eso lo tienes que hacer en plano. El rojo, ese vestido rojo está diseñado sobre plano. Luego hay que crearle el volumen y ese volumen es el idén de lo mismo que acabo de comentar anteriormente. Y ya las siguientes imágenes son de él y de otro buen diseñador. Este es otro. Espectacular, ¿no? Eso es espectacular. Eso tiene un equilibrio, tiene un estilismo. La moda más estridente, diría yo, ¿no? Sí, es una moda con un estilismo magnífico. Es un señor que tiene unos conocimientos extraordinarios de lo que es la moda y de lo que es la puesta en escena. Él y su equipo, por supuesto, que tiene que ser magnífico. La moda llevada al lado más extremo, ¿no? Y con todo eso resulta atractiva lo que estamos viendo. Sí. Esto cualquier otro diseñador no quedaría como estamos viendo. Bueno, eso hay que saber hacerlo. Las siguientes imágenes también. Eso hay que saber hacerlo y saber equilibrarlo. Porque luego, en la parte izquierda, tenemos otro más normal, tenemos más normal, tiene también un diseño, pero no tan complicado como el anterior. Y el negro del lado derecho, ya nos vamos más a una moda más relajada, ¿no? Una moda más natural, más, dijéramos, de gusto más común, ¿no? También este diseño es de John Galeano. Y creo que he puesto en la siguiente imagen, ¿no sé? Esto es de un libanés que es en Saab, Elisab, que también hace una estructura en los diseños muy bonitos, espectaculares también. Este señor, este libanés, se enriquece mucho en los tejidos, pero también hay colecciones que le da una serie de diseños muy espectaculares con un equilibrio muy conseguido y también el estilismo que utiliza pues es impresionante. En la siguiente imagen, que creo que nos queda una o dos nada más, esto es también del Isab y en el mismo tono que estamos comentando. Son modelos espectaculares, pero ya dentro de una normalidad. Y la siguiente y última creo, compañeros, que se... Bueno, vamos a ver la última imagen ya. No, tenemos... Esta sería la última, Miguel. Esa es la última. Bueno, pues como has visto, has podido comprobar que todo tiene un porqué a la hora de diseñar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando se trabaja, ahora se trabaja mucho con programas de diseño y todo lo hace en ordenador, en ordenador... Claro, pero todo eso tienes que tener un conocimiento para luego verle los volúmenes, que es lo que comentaba antes. Y eso, tú tienes que dar a mirar una serie de técnicas que son importantes. Bueno, pues un poquito de moda hemos tenido de la mano de Miguel Juste. Miguel Juste, como siempre, ha sido un placer. Hemos aprendido algo más de lo que llevamos, que a veces lo que llevamos no lo entendemos, o no lo queremos entender, o no nos importa, pero es importante saber lo que llevamos. Por lo menos saber. Lo mismo que nos interesa lo que comemos también. Por supuesto. No es que estemos en la cocina ni observando con lupa los alimentos, pero por lo menos... Saber lo que estamos haciendo. Exactamente. Bueno, Miguel Juste, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Muy bien, gracias a ti, José. Bueno, vamos a hacer paradita en el camino, vamos a dejar la moda y a la vuelta más temas interesantes. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!